Yo soy Javier Catalán, pescador artesanal y dueño de terreno. Cuéntanos un poco de la situación que usted vive constantemente acá cuando viene a pescar a la playa Mónaco. Acá lo que se ve, indignación y rabia por el abuso de los dueños del campo acá. No podemos traer algas, no podemos sacarlas, se lo echan a perder. Cuando queremos salir con nuestro producto ya viene a estar malo, vencido podrido. Y ahora esperamos nuevamente, porque han venido dos veces, a abrir las puertas y permanecen cerradas. Esperemos que esta vez vamos a confiar en la ley para que se cumpla. Y eso vamos a esperar y agradecidos porque vinieron nuevamente. Pero se han esperado hoy en febrero, ¿no? Se han demorado bastante porque esta es la segunda vez ya que vienen. Ahora está el intendente, gobernador. Ojalá que tome las cosas más en serio, porque vamos a morirnos esperando. Que se abren las puertas para poder trabajar libremente. Pero hay confianza en lo que dice el intendente que ha dicho que de aquí en noviembre podría ser. Podría ser, pero ahí es donde está. No queremos esperar más de nuevo. Queremos a la brevedad, que salga luego. Porque la temporada empieza fuerte ahora, el 15 de agosto, ahora adelante. Usted nos decía que estaba molesto porque en otras situaciones que usted ha venido a la playa a trabajar, ¿se ha encontrado con el acceso cerrado? Siempre está, todos los días con llave. Todos los días, son unos tremendos candados. Así que hace la denuncia, no sé, estos señores no pagan parte, se burlan de la ley, no sé. ¿Cómo actúa en esa parte la autoridad? No tengo idea. ¿Cómo lo hace ahí usted cuando está el acceso cerrado? ¿Qué hace? Tengo que devolverme con la cola entre las piernas. Y viene humillado si te pillan ahí o azotado, no sé. ¿Y ha tenido enfrentamiento con alguna de las personas de los Jaramillo? Yo no he tenido en este momento, no he tenido, porque ahora ya dijimos que lo íbamos a enfrentar con ellos, toque como los toques. Así que ya perdimos el miedo, parece que es un cucuclán, pero ya chau, ¿no? Ya estamos en el siglo XX y ya pasó esa historia pasada. Así que queremos playas libres, sobre todo en Mónaco. Ellos son los que han hecho más problemas, los otros fundos no hemos tenido ningún problema con ellos. ¿Ya no se sentía chileno? Ahora parezco boliviano porque tenemos el mar a la orilla y no tenemos derecho a mar. Yo creo, parece boliviano, ¿no? Ahora queríamos banderas bolivianas, pero no sé, ahora la solución del intendente. Vamos a calmarlo un poco más porque nos dé una tranquilidad. Vamos a esperar eso, ojalá que cumpla con la ley y nada más. Le llamó la atención que hoy día justo estaba todo en las puertas abiertas. Porque alguien está alumbrando cuando viene, no sé, sapeando, qué se llama, ¿no? Y alguien le pasó el dato y abrieron las puertas, pero todos los días está con llave, día y noche. Así que para mí llegar ahí está con llave, no vengo a eso porque yo voy a pasar mal rato y la denuncia, no cobra los partes. No se hacen lo que quieren, se burlan de la autoridad. Los señores que tienen acá la puerta cerrada de San Jaramillo. ¿Y cómo le ha afectado a ustedes que son pescadores este tema de los accesos cerrados? Terrible porque no sacas tu producto. Hay que congelar a veces los estudios, no es que no tiene plata para pagar los colegios, los arriendos. Hay que decirle que el próximo año viene mejor y sacarlo y congelen y nuevamente hacer lo que vuelvan a estudiar. Cuando tiene dinero, uno ha logrado sacar el producto alga y marisco o pescado, porque en la playa es que sale más marisco y pescado y algas. Perfecto, gracias.